Es como el despertador, ayer vendía su mal, ayer vendía su mal. En este mundo malo, yo tenía mi señor, es como el amador. Y es sin ser y la vida, que sería el despertador. Más mi pecado no lo doy, hoy me he ofendido. Ay, a tu piel me arrodillé, con mil lágrimas mué, los pies de Jesús. Yo vengo de allá y tú también, de este mundo malo. Ay, 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 ay la 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 el 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 Y en mi grito me llegué, a los pies que me rodillé, con los milagres de San José, a los pies que me rodilló, a los pies que me rodilló, a los pies que me rodilló. Amén.